¿Qué onda gente? ¿Cómo están del canal de Guillolis Games? Bueno, si notaron algo extraño en el video pasado fue porque se me crashó el Minecraft Clásico de clásicos Y pues se me borraron algunos ítems y tuve que regresar a ver el gameplay completo para ver qué me había dado y pues a lo que di a entender, a lo que le entendí esto fue lo que traía Y bueno, ya vamos a dormir Seguimos Y en este episodio vamos a hacer la casa, al fin ¿Ah, sí? Sí Adiós, salimos combinados A ver, espera Deja, voy por mis ores Revisa cómo se hace cada logro para que sepas cómo hacerlo, vaya Ahorita lo que importa es la casa, dije ¡A huevo, güey! ¡Oh, mami! Se alcanzó a quedar grabado En una orillita, pero alcanzó a quedar grabado ¡Ey! ¡Y! ¿Y spawneaste un Ender también? Yo no spawneé ni madre, güey ¿No? ¡No! ¿El creeper ya estaba? ¡Sí, güey! ¡Hijo de puta! ¡Pero se vio bien botana, güey! Ya sabes que cuando me muero me lagueo No, pero yo sí te veo Dame, dame Pero no sé dónde está Porque según yo todavía no recojo mis cosas A partir de recogirse Pues no, aquí todavía no Ahorita que se laguee Tú sigue haciendo tus cosas ¡Ah, mierda! ¡Pinche creeper troller, güey! ¡Ah, mami! ¡Totaná! ¿Qué? ¡No, mami! ¡Te mató otro creeper, güey! ¡Me mató otro! ¡No! ¡Sí! Yo todavía estoy vivo aquí ¡No, güey! ¡Muta madre! ¡Sí es cierto! ¡Wey! ¡Me siento mal! Te voy a robar el... Deja ahí el Gremium, güey Te voy a robar uno Nunca me habían trolleado así, ¿sabes? ¡No, güey! ¡Tas jodido! ¡Dos veces! ¡Acabamos de empezar! ¡Ya te moriste tres veces, güey! ¡Pero fueron los creepers! ¡Por eso te dije! ¡Güey, no chingues, no! Y los diamantes, no, mames No me digas que explotaron No, güey Ahí estaba Ya lo recogiste ¡Puta madre! ¡Mamá! ¡Es que bonita manera De empezar el capítulo, güey! Bueno No es empezar Pero luego el otro Lo vas a poner en uno Y ese otro ¡Dame del Gremium! ¿Qué es eso? ¡Pérate! ¡Estoy laggeado! ¿Ya te estás moviendo, Diego? Pues sí Pero aquí me parece Que mis cosas están en el solo todavía ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Carajo! ¡Sale y vuelve a entrar! Para que te laggees ¡Puta madre! ¡Puta madre, güey! ¡Pinches creepers! ¡Putos! ¿Ya traes estas cosas ¿Ya traes estas cosas? ¡Ya! Nada más tengo un ¡Dámelo! ¡Me sirve! ¡Ten! ¡Ya! ¡Ya lo tiré! ¡Ya, ya lo tengo! ¡Otro pinche pedo! ¡Este pinche capítulo! Ve nada más Y casi donde mismo Sí, de hecho fue prácticamente Donde mismo ¡Pinches creepers troles, güey! No manches Yo estoy y de repente Se escucha Explota el primero, güey Me bajo a quemar las cosas Y se vuelve a escuchar Yo dije No, no, mames, Diego Yo dije Güey, vas a hacer Alguna troleada, güey No, güey No estoy troleando Me trolearon a mí Mames, otro pinche pedo, güey ¿Dónde chingas quedó mi mina? ¿Aquí? Es ahí, güey Aquí está mi pico Yo traigo Ya me lo robé ¿Por qué? Es mío Estoy calando Estoy calando el de Grenium, güey Ah, ¿y qué tal? Ah, otro pedo, güey Clásico que es mejor Que el diamante Pero Ay, no mames No me quitó ningún diamante Güey, ya Estoy tranquilo Y calabazas tampoco Aquí las tengo Ay, güey Dije que en este capítulo Íbamos a hacer La casa Dejame el retorno Dame eso Es mío No, porque te matan Los Kripas ¿Kripas? Espérame Espérame tantito, gente Creo que no estoy grabando Si lo grabaste Es un puto Espérame, tío Dime que grabaste Mola, joven Sí, está grabando Gracias, Ajebus Gracias, Ajebus Exactamente Dame ¿Ya lo grabaste? No me dice ni madre Ah, no Es que lo tenía separado Lo siento Bueno, voy a talar ¿La casa de qué va a ser? ¿La hacemos de la piedra Que siempre la hacemos O cómo? No, de madera Para que sea ecológica Ecológica, mis huevos Está bien, de madera Vente, pues Para que me ayudes Oh, si quieres Te voy a minar No, vente Vamos a quedar aquí La casa a los dos O de piedra ¿De piedra? Pues es que Tenemos un chingo De piedra, güey Solo la brada Eh Creo que vamos A tener que quemarla, ¿no? Bueno A ver si no me manda Otro creeper Ya volteo, güey A donde sale Dices Este cabrón No siguen los creepers Dame mi pico, güey ¿Cuál? Es el aero Ahí te va ¿Quieres comida? Eh... Sí Dame Pero cocina Ah, no Me preguntaste que si traía comida, güey Dámela, pues Pues ahí estaba Pues la tienes tú de nuevo No, güey Te di Que la tienes No tengo yo nada Ay, güey Tenías... Ya Uy, güey Esta madre va a tardar Un chingo mejor de madera, ¿no? Vámonos a minar, ven A minar otra vez No La casa Vamos a talar Ven, ven Vamos a minar por acá Vamos a talar ¿Dónde estás? Acá en la casa Ven, vamos a minar acá O a talar Pero ven Muévete, pues Yo diría que taláramos acá A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos, gente? A ver ¿Qué es lo que llevamos? Bueno Todavía nos falta todo eso Nos faltan pescados Diamantes Y chingaderas de esas Los arcos Pero bueno Poco a poquito Ahí estás Clásico que a ti te persiguen Los pinches creepas No, mami, güey Nunca me había entroleado Así en mi puta vida A ver, dame chance Para picar esto Ay, pica lo que quieras Agáchate, pues Vale Espérate Yo no me agacho, güey No soy fácil La quieres robar, puto Así te la quedaste tú El puto es alquí Güey Ya, lárgate Güey Me hace falta comer Ahí está Ahí está Primero que se termine, ¿no? De coser No mames, Guille No mames Guille Ok, hay oro Un templo ¿Guille? De cómo le haces a la mamá ¿Qué, güey? Vamos Ven Voy, pues ¿Dónde te fuiste? ¿Sabes dónde estoy? No Ah, pues yo voy al templo Solito, pues Dame la coordenada Estoy en la 132 Más 233 Ya en el minimapa Vas a ver el templo Más seguro 130 Ya voy para allá No, güey Pero luego haces que explotan Los pinches templos Ah, ya te vi Y también Como se dieron cuenta En construyendo el castillo Fue otro pedo Completamente Siempre empezamos Construyendo el castillo Y valía madre Sí Hacíamos otra cosa Pero bueno Vamos a continuar Bueno, aquí vamos a poder Tomar piedra Como Esa de las que no hay En el mapa A ver Vamos a ver ¿Qué hay? Circuito de Redstone Que hay en el baúl Hay Seis de De ¿Estos explotan también? No Hay seis de Iron Y nueve de De oro Mira los pistones Guilla ¿A ti te va a gustar esto? Agarralo Lo más veo A ver A ver qué chingados Vas a hacer No, es que aquí hay trampas Pico cada cosa Y con un chingo De cuidado Mira Aquí hay Ah, hay un diamante Genial Y huesos Mira Aquí hay Vamos a chingarnos La redstone Los dispensadores Tienen flechas Te van a gustar Ven Aquí pon Antorches Mira Aquí hay el dispensador Excelente Tiene flechas Y acá hay otro dispensador También tiene flechas Y agarra lo que estaba ahí Agarra el champi El champi si no sirve Y el baúl Pues a ver Lo que puedas Lo que quieres Ay, es que ya me llené A ver Vamos a ver Que tiramos No mames Ya es de noche A ver Pinches creepers Con que todavía Me van a salir hoy A ver Que tan coquetos Salen los creepers En este capítulo No mames Como que les decían A ver putos Hoy es dos por uno Y agarraron la palabra Los putos Ay, creo que vamos a tener Que echar otra pinche vuelta ¿Por qué? ¿Ya está lleno? Sí, güey Yo también Hay una araña Hay una araña Hay una araña ¡Ah! Y ahí hay un creeper Hijo de tu puta madre Ni vengas, perro Ni vengas A ver Vamos a acostar Vente Tengo miedo Tengo miedo Es que después de una muerte Así ya la vida No es No es igual Güey No Deja tú de una muerte Dos Ese es otro pedo Ya voy de regreso Tío Yo ya estoy acostado Yo ya voy Bueno, salir de la cama Ve, güey De camino Para allá Y que comience la fiesta ¿Qué qué? Que comience la fiesta Que comience, güey No que Se acabó la fiesta Sí César 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 Pinche zombi Ya te vi Ah, y como tuvimos Dificultades técnicas Este Yo hice otro logro Mientras no estaban Fue el logro De matar una araña Pinche lograzo Cállate Cállate Que fue La Paraña más chingona Que he visto ¿Dónde estás? Voy de camino a la casa Me va siguiendo Un fucking esqueleto Yo me preocuparía Si fuera un Reaper Ay, no De esas madres No, porque corren Yo te vi Corren Su madre Era el zombie Ya se murió ¡Te daña, güey! Una araña arriba de ti Cuidado Otra pinche araya Venga, se me va a la faca Aguas, eh Que vas directo Con un arquero Oh, que la chingue Te voy a ayudar, güey No te puedo dejar subir Ahí está Y se muere el fuego Aguita, güey Ya, bueno, es para arriba Otro pinche pedo, güey Este mapa Güey Güey, dejamos ¿Dejas la comida Cocinada en el otro horno? No Ah, bueno Dame porque me estoy muriendo Oye, si es cierto Eso es bueno Pero lo importante Es que tenemos salud Salud, mis huevos Ya me morí dos veces, güey A ver un taxi, hijo Duérmase, ándale Ándale Ándale, duérmase Eso Deje las cosas Ándale, chinga Todo Todo Para adentro A los diamantes Y a los hermosos Y a los hermosos La madre Ándale, para adentro Bueno, diamantes son míos Ay, no seas mamón Ahí déjalos, güey Está bien Mira, los ladrillos rúnicos Son los que con los que hicimos El castillo A la mierda ¿Me están disparando? Sí, güey Ya, duérmete ¿Lanzaste huevos? ¿Lanzaste huevos? ¿Qué te pasa? ¡Pedero! No vuelvas a hacer eso ¿Por qué? Porque son para tener gallinas Y las están guardando Ok Vuelve a lanzar otro huevo Y no eres perra O sea, una perra que lanza huevos Dime que no lo vas a volver Dame ese huevo Ahora bien Ya Dejate tú Y pues bueno Con eso estaríamos terminando el gameplay Espero que les haya agradado Comentario, suscripción, like Dejate Mis pinches Y pues bueno Esto sería todo Espérate, Diego Espérate No, güey Ay, güey, un creeper Vale, puto Y bueno, aquí nos despedimos, gente Hola, señor creeper ¿Dónde? Atrás Bueno, salgame Es bueno, güey Es bueno, güey Es bueno, gente De aquí me despido Nos despedimos Bye